Era un balón parado, lo habíamos hablado, campo chico, iba a ver la importancia que tenía el balón parado hoy tanto en contra como a favor y haber tomado ese gol, el balón parado que habíamos puntualizado tanto el tema del balón parado, resalto al equipo que se recompuso ese golpe no había balón parado, una cosa que habíamos hablado mucho pero bueno, mérito del rival, un poquito de esa tensión muestra y bueno, cuando las cosas a veces, que ya ven, hacer mérito para poder conseguir los tres puntos y esos primeros tres puntos a veces cuestan, ¿verdad? Bueno, es un poquito lo que nos está pasando después lo otro, viene un partido muy lindo, un partido esperado yo creo que el análisis de lo que es el proyecto de Unión es muy profundo y ya te adelanto que es muy bueno hace un año que Unión tiene un proyecto increíble, ilusionante, emotiva después los resultados hay que analizarlo muy bien cómo se dan, en qué secundancia, en qué momento, en qué año en el año que Unión juega más partidos en la historia del club se han conseguido en muchos aspectos cosas importantes que ahora no las voy a resaltar, en otro momento por ahí sí y obviamente que también tenemos que mejorar tenemos que mejorar en estos aspectos y ya han vendido jugadores, están viniendo jugadores nuevos nos estamos rearmando han salido jugadores importantes Unión está saliendo con el mercado están saliendo los jugadores al mercado es un paso para el club, es importante y ahora nuevamente nos estamos rearmando con una base sólida, importante del año pasado y hemos incorporado a algunos muchachos más con más trayectorias, con más experiencia que lo necesitábamos y con características claras no fichamos por fichar, no fichamos para decir bueno, para completar el plantero sacamos determinado puesto, nos falta algo pero fichamos de apurado o no bueno, hasta el final lo intentamos estuvieron muy cerca algunas situaciones importantes al final no se dieron pero tenemos un equipo competitivo tenemos un equipo competitivo sabemos que el año es largo los chicos que vinieron de experiencia sabemos lo que nos pueden aportar y lo que nos van a aportar y bueno, ahora los chicos también quizás más jóvenes también están dentro de su proyección nos tienen de su grado de madurez de todas estas experiencias que están viviendo en este último año y poquito que no tenemos ninguna duda que les va a venir muy bien y bueno, otra vez esperemos afianzarnos como el año pasado como equipo de una identidad clara y de un equipo muy competitivo estamos trabajando sabemos que que tenemos un equipo que lo vamos a hacer muy competitivo bueno, estamos terminando y bueno, esperemos hacer un buen partido ahora el fin de semana en casa un partido importante esperemos ya te digo va a ser un buen partido ¿no? Gustavo Mateo Borsato para Aire de Santa Fe te iba a preguntar justamente por algo del partido que viene y por lo que sigue como vos el técnico de la Unión si está asegurado de ese futuro si se firmó o por qué no se firmó hasta ahora tu contrato por lo que tenemos entendido es que no se oficializó tu contrato como técnico de la Unión si, no tenemos tengo una muy buena relación con Luis hay una gran confianza en las dos partes el contrato está ya acordado hace tiempo nos pusimos a trabajar mucho en el tema fichaje quien salía o quien podía entrar porque el mercado no es fácil y a partir de ahí y bueno terminó el otro día al final no pudimos incorporar lo que queríamos incorporar y al final no incorporamos a ningún a ningún futbolista seguramente hablaremos en este nos tomamos este fin de semana tranquilo venía ya el partido borrata seguramente este fin de semana en esta semana hablaremos y quedaremos al día con todo pero eso yo no tengo ninguna duda Gustavo ¿cómo estás? buenas tardes acá estoy ¿cómo estás? Marile Cruz de Vitorari y de Abelio Solplay dos preguntas te hago la primera a mí me gustó mucho lo que el equipo hizo por afuera la idea de esa era atacar por los laterales para mí no es yo que se nos jugaron realmente un nuevo partido eso por un lado y por el otro te quería preguntar si los cuatro nuevos los cuatro jugadores que trajiste y que hoy jugaron todos como titulares le dieron un sorteo de calidad del equipo sí, sí habíamos planteado un partido dentro del partido que a veces te tenés que acogar en este tipo de partido poder cómo está la gancha la gancha más chica y se puede hacer un juego más trabado ¿verdad? dentro de ese juego trabado esperaron los momentos de ganar esa segunda pelota y jugar rápido las espaldas que era lo que se buscaba o a través del juego también cuando pudiéramos circular el valor encontrar líneas de pase tener más conexión entre nosotros sí que explotar las bandas ¿no? yo creo que es una característica de nuestro equipo hoy las explotamos muy bien es verdad que decís tú que hicimos un muy buen partido con la gente de afuera así que bueno por ese lado salió lo previsto lo entrenado y donde queríamos atacar después los muchachos que están llegando son muchachos con mucha trayectoria con mucha experiencia que tienen una energía muy positiva ese también es un aspecto muy importante para nosotros el día a día lo que transmiten al vestuario y a partir de ahí adentro del campo ya sabemos lo que nos pueden dar son jugadores que los tenemos muy claros que tienen características muy claras y no tenemos ninguna duda que nos van a nos van a ayudar muchísimo nos van a ayudar muchísimo dentro del equipo y también a seguir potenciando a los chicos que tienen alrededor hola Gustavo Julieta Petinari para Radio Ver Santa Fe bueno pensando en el clásico ¿es favorito o unión teniendo en cuenta el mal momento de Colón? los clásicos son partidos aparte son diferentes son todos partidos muy juntos más allá de los momentos que pueden llegar cada equipo son partidos muy parejos y va a ser así vamos a nuestro campo seguramente va a ser una fiesta vamos a pasar una semana muy linda una semana que Santa Fe se para yo creo que todos vamos a estar esperando que no nos mate la ansiedad de que llegue el fin de semana porque se vive la fiesta de Santa Fe y y bueno vamos a nuestra casa sabemos que nuestra gente va a acompañar a nuestros chicos sabemos que la gente va a jugar un papel importante y bueno ojalá que el equipo se encuentre y le podamos regalar una victoria la verdad pero sabemos que hay que trabajarla no subestimamos a nadie y bueno sobre todo que sea una fiesta y y que podamos hacer un buen partido Gustavo acá buenas tardes Diego Mendoza para Radio M de Santa Fe más allá de por un gran partido y de empezar ganar ampliamente en el día de hoy ¿te preocupa la falta de eficacia y esta racha ya de 12 sin ganar fuera de Santa Fe? siempre queremos ganar y obviamente cuando no ganás preocupa el tema es el contexto y las formas este y el análisis lo que analizás una cosa es el resultado otra cosa es oye Unión no volvió a ganar vamos a ganarle el título pero si ves el partido yo me veo desatisfecho con el equipo todo lo contrario el partido anterior todo lo contrario el partido anterior esperábamos otra cosa en casa ahí sí apacetamos más el dedo de la casa porque esperábamos otra cosa realmente y había otro planteo y no hicimos el planteo que que pretendíamos para ese partido pero bueno fue una experiencia lo tomamos de esa manera recién estamos arrancando recién estamos arrancando y lo que indica este campeonato llevamos tres fechas tres fechas nada más y es lo que miramos nosotros porque acá se fueron jugadores y entramos jugadores a los demás equipos es lo mismo no es el mismo campeonato ni para nosotros ni para nuestras rivales entonces nosotros sabemos que tenemos que trabajar mucho pero también sabemos que tenemos potencial tengo gran confianza en los futbolistas que dirijo tenemos la particularidad de que no es fácil estar más de un año y tres meses un año y cuatro meses el año pasado jugamos en un año un torneo y un cuarto que fue una barbaridad entonces nos conocemos eso es importante pero tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando todos porque todos en cada posición que ocupamos en el club tenemos cosas para mejorar y eso es lo que vamos a intentar hacer gracias Gustavo